No sólo les quitaron sus vidas, también les arrebataron su identidad, condenándoles al más injusto de los olvidos. Pero sus hijos se encargaron de contar cada una de sus historias a sus nietos, poco a poco, cuando fueron pudiendo, cuando vieron el mejor momento, cuando los años se les iban echando encima sin remisión, cuando las aguas se fueron calmando, cuando la democracia ganó a la dictadura, cuando se empezó a hablar de memoria histórica, verdad, justicia y reparación. Aurora Yerga, de 64 años, busca al hermano de su madre, al tío Carlos, al que se le llevaron siendo un ventañero. Es que fueron a buscarlo a su casa, y fue un amigo de él, era amigo de él y fue a buscarlo, claro, mi abuela no le extrañó, y entonces le dijo a mi abuela que estaba en casa de la novia. Dice, bueno, voy a buscar a Carlitos, y fue a casa de la novia, que vivía un poco más abajo, y le dijo, dice, mira, te voy a quitar a Carlitos un momento. Y ya, ahí no lo vieron más. Es que en mi casa mi madre, como mi abuela la pobre lo pasaba, tuvo tan mal, y en mi casa siempre se intentaba de no hablar mucho de eso. Entonces mi madre siempre ha sido un poco tabú el tema este. Y yo he sido la que he querido ver más y saber más, pero para mi madre siempre era un tema tabú. Que no quería porque mi abuela lo pasaba muy mal, y en fin, ella no quería remover más recuerdos y cosas. Y claro, no sé, yo ahora mismo tampoco sé, yo por lo que me han contado mis tías y eso, que más que nada por mi tía María, la madre de mi primana, por ella es por la que yo a lo mejor me he enterado así de algo más, pero por mi madre, además mi madre era pequeña, era chica, tampoco sabía la pobre mucho. Yo, como siempre había visto a mi madre, pasa tanto, era siempre con su hermano, siempre lo tenía en la boca, ella había, porque como mi abuela, la pobre se quedó tan mal, ya para siempre, entonces yo, fue una cosa para mí, que yo dije, digo, Dios mío, si yo pudiera encontrar alguna vez. Entonces a mi madre recuerdo que yo le dije un día, digo, mamá, cuando el perro le dije, digo, mamá, digo, mira, no vayas a llorar, porque mi madre era nombrarle a mi tío y cualquier cosa ella no quería. Y entonces aquel día le dije, digo, mira, mamá, no vayas a llorar, pero mira, que vamos a hacer esto, te voy a preguntar, digo, porque digo, bueno, tú qué raro, tus hijos, es cosa buena, ¿no?, que tus hijos quieran saber de su tío. Y le dije para lo que era el mechón de pelo. Y entonces ya, pues nada, yo creo que ha sido una de las pocas veces que yo podía hablar con ella, y ella muy bien, muy bien aquel día, estupendamente, y entonces yo le dije que yo quería investigar a ver dónde estaba. Y para mí, digo, el otro día se lo dije a mi hija, digo, vamos, si lo encontrara, digo, ya me podía ya morir tranquila. Porque es algo muy grande, muy grande de saber dónde está, es algo que es inexplicable, es inexplicable. No tengo palabras para decir la sensación y si lo encontrara, bueno. Sería una de las cosas más grandes que me pasara. Porque yo siempre, además, en la familia, todos, todos los de la familia, siempre a un hijo siempre se lo ha puesto caldo. Hay muchos caldos en mi familia, pero es por eso. Y yo, para mí, sería algo muy grande. Fueron a por sus padres, a por sus tíos, a por sus seres más queridos, siendo tan solo unos niños. La imagen se les quedó grabada para siempre en sus retinas. A otros, que estaban gestándose en el vientre de sus madres, se lo contaron aún en el paso de los años, cuando hablar de los abuelos ya no era tabú. Dolores García tiene 62 años, y busca a su abuela Juana Domínguez, madre de su padre. Con una hija pequeña, que tenía chiquitita de meses. Y entonces, cuando llegaron, la pusieron a la niña, no sé, porque no me acuerdo cuando mi madre me empezó a contar las cosas estas. Y no sé a dónde dejaron a la niña, si la dejaron en la cuna o en la cama, no sé. La dejaron allí y se la llevaron. Y creo que, por lo que decía siempre mi madre, era que el día antes, gente, uno del pueblo, cuando la vio, iba mi madre con un traje rojo, y le dijo, mira, hoy va con un bestia de rojo y mañana va a ir bestia de negro. Y esas fueron las palabras que le dijeron. Eso nos lo contaba mi madre a nosotros. Y al otro día estaba mi abuela sola con la niña chica y entonces, cuando llegaron, pues ya se la habían llevado. Y entonces empezaron a decir que se la habían traído aquí al cementerio y que la habían asesinado. Es más, mi tía, la de Sevilla, que era la que se quedó chiquitita, la que tenía ella en brazos, y no llegó a contárselo nunca a sus hijos. Aunque sus mismos hermanos se lo contaban porque ella era tan chiquitita, sus mismos hermanos después se lo contaban, pero que ella no era capaz de decirse a sus hijos. Y esta prima, que es la que arregló todos los papeles, no sé por qué lo arregló, ella se enteró ya de grande por los primos. No por nosotros, sino por otros primos de nosotros. Recuerdo que mi madre nos dijo que el abuelo se había quedado aquí en Nerva. Y ellos los siete se fueron. Y entonces estaban todos perrías por ahí. Mi madre aquí en Nerva, mi tía en Sevilla, otra tía en Jerez, otra tía en Jerez, mi tío en Parma de Mallorca, y después otro tío que vivía en... se vino con mi madre porque serían los dos más de la misma edad, se vino con mi madre aquí a Nerva, y él estaba en Marigenta, y ya después se fue a Huelva a vivir. Y el otro tío mío no sé a dónde estaba, pero dos tías mías en Jerez, y el otro en Sevilla, el de Parma en Mallorca, el otro no sé, y mi madre aquí en Nerva y el otro en Huelva. Pues mira, yo al principio cuando me enteré, le dije, digo, pues estamos bien. Porque mi madre se iría a donde está con la pena de no haber tenido un intierro digno a su madre, que se la quitaron ahí sin haber hecho nada, porque, ¿qué podría haber hecho? Nada, se la llevaron porque habría mucha envidia en este pueblo, yo qué coño sé, pero yo sí lo veo bien, que tengan una soportura digna. A más de 80 años de aquella barbarie, los restos de cientos de víctimas del fascismo permanecen esparcidos por las fosas comunes del cementerio de Nerva, la más grande de las documentadas en la Andalucía rural. Muchos hijos de aquellos inocentes abandonaron este mundo sin saber el lugar exacto donde se encontraban sus progenitores. Ahora son sus nietos los que tienen la esperanza de reunir a sus abuelos con sus padres para tranquilidad de todos, pero antes han de recuperar sus nombres, su identidad, la identidad arrebatada de forma violenta. Arsenio Peñero, policía local jubilado, busca a su abuela Josefa Pérez, de la que ni tan siquiera tiene su certificado de defunción. Su abuelo, al que consideraba como un padre porque lo crió él, le contaba una y otra vez cómo se llevaron a su abuela. Mi abuelo me contó un día de estas preguntas que hacen a veces los nietos, por qué no, qué le pasó a la abuela o, en fin. Me contó de que cuando entraron las fuerzas, no sé si era el ejército, la falaje, no sé, y me dijo que había entrado por la parte del Ventoso, una barriada de aquí del pueblo. Y al llegar las fuerzas, ahí a la barriada, pues no sé si es que venían andando, o venían en camiones, no lo sé, pero le pedía a los vecinos si se podían lavar. Entonces llamaron a la puerta de mi abuela, abrió la puerta y vieron que era el ejército, o las fuerzas, las falajes, no sé lo que eran. Y entonces le ofreció una palangana, que es lo que había antiguamente, con un cubo de agua para que se lavara. Inclusive le preguntó, el que se estaba lavando, dice, señora, ¿tiene usted una gallina ahí? Yo no sé si era por miedo en ese momento, a ver el uniforme, la cantidad de soldados que había y eso, y dice, pues si usted quiere le damos una gallina y se la cocemos, se la hacemos y eso. Total, le dijo que no. Y se fueron. Pero al otro día, vinieron a buscarla. Y se la llevaron. Se la llevaron. Y la metieron en la jefatura de policía, de la policía local, o antiguamente municipales. Y de allí, pues, lógicamente, mi abuelo le dijo a su hijo, que ahora no sé si era Juan o era Andrés, anda, ve, le compra churro a tu madre y se lo lleva allí a los municipales, que la metieron allí en el calabozo. Y de camino, te vas al punto y cobras el vale. El vale era antiguamente un anticipo del salario que tenían los mineros. Y no sé si era a los 15 días o al mes o a las semanas, daban un anticipo. Total, de que cuando fue a llevarle los churros a la madre, le dijeron allí que ya la madre allí no estaba. Entonces se fue al punto, que era donde daban el vale que mencionaba. Y había allí, pues, un control de la falange. Digo la falange porque la verdad no sé si era falange, era el ejército, no sé. Y lo pararon y le dijeron que a dónde iba. Y después voy a cobrarle el vale a mis padres y a llevárselo. Dice, pues, llévalo y te viene para acá. Y si no te viene para acá, te vamos a ir a buscar. Le preguntaron dónde vivía, tal y cual. Total, de que entregó el vale, le dijo a mi padre, a mi abuelo, que yo le digo padre, vos me criaron, que la abuela estaba, que la madre estaba en el cementerio, que se la habían llamado al cementerio. Entonces, pues, se fue para el cementerio, ¿eh? Y al llegar al cementerio, había un amigo de él allí, dice, no sé si era Juan o era Andrés, no me acuerdo ahora el nombre de mi tío. Le dijo, ¿tú qué haces aquí? Dice, pues, ¿aquí qué me han mandado esta gente para acá? Y le dije al muchacho, dice, bueno, el mal momento viene. ¿Por qué? Dice, ¿tú quieres ver a tu madre? Dice, escargo ahí, que ahí está tu madre. Y los demás van para, en la fosa común, pues, para enterrar los cadáveres que iban fusilando. Hasta ahí, ya no se manda. Desde que se supo que había comenzado la toma de ADN a los descendientes de las personas desaparecidas, tras la entrada de las tropas suplevadas a la Segunda República en Nerva, a finales de agosto de 1936, más de medio centenar de personas han pasado ya por el cementerio de nuestra localidad para dejar su huella genética con la esperanza de encontrar a sus ancestros. El octogenario Valdomero Ramírez también busca a su tío Apolonio Ramírez, el más pequeño de los hermanos Ramírez. Tenía apenas 20 años y estaba a punto de casarse con su novia Luisa cuando fueron a por él. Su pecado fue firmar una carta contra el cura del pueblo. Su padre Virgilio llegó a tener a dos personas ocultas en el doblado de su casa durante meses. A nosotros siempre, más bien mi madre era la que nos hablaba de él, porque parece ser que entre los dos había muy buenas relaciones, ¿no? O sea, había mucho cariño entre uno y otro, pero nunca me hablaba de cosas personales, solamente de lo que había pasado y demás. Entonces yo y mi hermana, pues adorábamos la fotografía que había puesto allí, que la tenían ella con mucho cariño y mucho eso y nada más. Sabíamos que la habían matado y demás. Y yo no sé si debo de decir esto, pero también mi padre, por ejemplo, cuando yo nací, mi padre tenía dos encerrados arriba en el doblado, a dos personas. Entonces estos dos, uno no, pero otro me contaba a mí muchas cosas de cuando el nacimiento mío, porque... y siempre, siempre que me veía, siempre me hacía referencia a eso, porque precisamente a este hombre creo que el padre no sabía dónde está. La madre sí sabía que estaba en el caso de mi padre, pero el padre, por lo visto, acosaba a la madre para que le dijera dónde estaba el hijo, porque era un hombre con mucho miedo y lo que quería, parece ser, era ponerlo a disposición de las arcas o verlo como se llamara aquello, de las falas, o de lo que sea. Y... en fin, eso tampoco me lo contó mi padre nunca a mí, lo sé porque, ya digo, era él, había dos señores, o sea, que uno era, pues decir, no nuestro mucho tiempo en los delgás cuando nos vinimos de la Ruiza, pero este hombre nunca me hablaba a mí de eso, pero el otro sí, que el otro era, por ejemplo, familia de mi mujer también, un hermano del abuelo de mi mujer, y este hombre, pues siempre, siempre que me veía a mí, siempre me hablaba de... de los tiempos aquellos, un hombre que estaba muy agradecido a mis padres, porque mi padre era como el padre de los hermanos, era el mayor de ellos, y estaba un huérfano desde hacía tiempo, y entonces, fue como un niño que se tuvo que hacer cargo de toda la familia, digamos, vamos, en el aspecto a lo mejor económico no, pero, por lo menos, en aquellos tiempos, la familia se manifestaba de esa manera, ¿no? Siempre el mayor era el que sustituía a los padres cuando faltaban, ¿no? En cuanto a consejos y a cosas de... y entonces, creo que además que como hermano lo querría casi como un hijo. Yo sé que mi padre y mi madre adoraban a mi tío, eso sí, eso me lo han confirmado día tras día, pero claro, luego, también, hay muchas veces que uno no cuenta las cosas, quizás por, no sé, que era lo mejor que se podía haber hecho solamente que bajar con 80 años de retraso, eso fue una de las muchas barbaridades que se han hecho en España y creo que él lo pensaría de igual. Hombre, a mí me supone una gran alegría porque es un camino para poder recuperar lo que siempre nos ha preocupado al máximo. Si nosotros sabemos que mi tío está aquí y recuperamos sus retos, pues eso será un... una cosa principal, vamos, para nosotros y nos dará mucha tranquilidad saber por lo que le ofrece a mi padre en el cielo que su hermano ya está entre la familia. No buscan venganza, ni siquiera respuestas a preguntas incontestables. Quieren reparar su memoria y reunir a sus abuelos con sus padres en el lugar donde descansan. Nada más y nada menos. Hacer que se reencuentren 85 años después, que sus restos reposen juntos por fin. Francisco Vázquez de 73 años busca a su tío Vázquez Pérez. Su madre evitaba siempre hablar de política en casa y jamás hizo el intento de contarle nada del sucedido en aquella época. En cambio, su padre sí que le contaba cosas de su hermano. Porque en mi casa mi madre no quería comentarios de nada de eso. Y cuando nosotros fuésemos mayores que tomáramos las decisiones que creyésemos oportunas. Pero que allí no quería que no quería que mi madre sintiera odio hacia Nanias. Hombre, eso se notaba en el ambiente cuando mi padre hablaba, pero... Bueno, yo... No sé, estamos en... En lo que a mí respeta supongo que es algo que mi padre hubiese querido, ¿no? saber si estaba si no estaba y por eso ha sido el moverme yo un poco por mi padre porque pienso que le hubiese gustado. Por lo demás, que se esté haciendo esto, me parece bien. La herencia ha ido pasando de una generación a otra con el expreso deseo de reunirse algún día y ese día está cada vez más cerca. No obstante, el equipo de arqueólogos que dirige Andrés Fernández advierte a los familiares de la complejidad que conlleva la identificación genética debido a la degradación que presentan los restos expuestos durante más de 80 años a la acidez del terreno minero, a lo que se suma el gran número de cuerpos arrojados y la disposición en forma de apiñamiento que presentan los mismos. Pero el hecho de sacarlos de ahí y darles una digna sepultura de forma individualizada en un panteón que honre su memoria ya les reconforta mucho más que dejarlos amontonados en los distintos niveles que presenta el inmenso agujero al que fueron arrojados y del que aún no se puede confirmar con exactitud su profundidad. Rosa María López de 64 años busca a su abuelo materno Francisco Sánchez Sánchez y a los hermanos de este Manuel y Ángel. Su madre tenía tan solo 5 años cuando se los llevaron. A Manuel lo mataron en presencia de su mujer. La de mi abuelo se la llevaron en un camión o algo así. El del mayor también se lo llevaron en otro camión pero por lo visto que lo mataron en camino de Sevilla en la carretera de Sevilla algo así le comentaron. Exactamente no fue. No sé cómo fue. y el otro el más chico fue ese fue muy muy lastimoso porque fue en el Bafie le dispararon en el Bafie y se quedó vivo y una señora lo encontró y avisó a su señora y su señora por lo visto le dijeron que le salvaba la vida y delante de la mujer le dieron el tiro de gracia. Ese fue el más chico. Hombre yo más que nada porque mi madre lo hubiera querido y yo lo hago en su memoria ¿no? Saber dónde está por lo menos que siempre hemos dicho todos saben todo el mundo sabe dónde están sus abuelos nosotros no y entonces tener algo de decir pues están ahí ya sé que está ahí no está metido ahí como si fuera porque un perro hoy en día se encinera y se entierra solo y sin embargo ellos estaban todos ahí amontonados como yo digo. Todas las historias tienen algún pequeño detalle que las diferencia pero un denominador común se los arrebataron de los brazos de sus padres de sus esposas de sus hermanas de sus novias sin mediar palabra sin razón sin respuesta a tantos porqués los que se quedaban lo hacían con el miedo metido en el cuerpo calado hasta los huesos con la sangre helada incrédulos impotentes sin saber qué hacer ni a dónde acudir Juan José Guillén era dinamitero en las minas de retinto al poco de salir volando por los aires un puente camino de Huelva fueron a por todos los dinamiteros de las minas asegura su nieto Isabel Núñez que también busca a su tío abuelo Manuel desaparecidos entre septiembre y octubre de 1936 sé que mi madre me dijo que fue a raíz de la voladura de un puente cuando las tropas venían de Huelva hacia aquí volaron en el camino un puente y a raíz de esa voladura cogieron a todos los dinamiteros lo que no sé si vivían en Río Tintin en la estación de en medio vivían en el valle vivían entiende eso eso lo desconozco pero si ella me decía que habían cogido a todos los dinamiteros los habían fusilado y yo como sé que a ella en parte se liberaba un poco hablando conmigo pero que no no era un tema que a ella le dolía mucho entonces yo sé algunas cosas tan es así que si alguno de mis hermanos estuviera aquí pues no te podría decir nada en absoluto de lo que yo te estoy contando yo recordar los restos de mi abuelo para que aunque ahora no se puede abrir el nicho de mi madre en algún momento poner los huesos o la ceniza junto con mi madre es lo que me gustaría porque ella es la que ha estado aunque aunque no salía siempre de las mismas palabras de esto pero ella siempre ha estado donde estará mi padre donde estará mi padre vidas interrumpidas por razones inconfesables por odio insidia envidia o por el simple hecho de pensar diferente a juan garcía parra cascales abuelo de juana domínguez le mataron por sus ideales políticos bueno porque dice que mi abuelo era un poquito revolucionario no entonces él estaba en un sitio que decía la casa al pueblo que es donde estaba antes el estanco de la hosta el estanco de la cazurra no entonces mi abuelo y mi tío un tío un yernode iban a por harina a por ahí para los niños y eso y los llamaron y vino un tar munición municipal un tarrocha yo porque se lo escucha decía mi madre no por otra cosa y dice porque a mi abuelo le llamaba Juan pero le decían cascales y dice cascales vente conmigo que te vas a hacer una pregunta dice una pregunta dice sí total que se llevaron ahí y se llevaron a mi tío a noé a noé y ya el pobre no vino mi madre cuando mi tía entonces mi tía la otra hermana que ya está muerta pues estaba embarazada y fueron a hablar que vino el gobernador y fueron a hablar ella para ver si le daban el indulto entonces le dijo el gobernador que a los dos no podría salvar que tenía que salvar a uno porque había sido un chivatazo que sabías quién era bueno y yo también sé quién pero no quiero nombrar a nadie y que a uno de los dos lo tenía que salvar claro y dice que mi tío mi abuelo le dijo a mi tío Manuel sálvate tú que tú tienes dos hijos y yo ya los tengo crías y ya hasta ahí ya no sabe ella más la localización y delimitación de las fosas de Nerva se inició en noviembre de 2017 81 años después de su creación la coordinadora Juan Caminera del Río Tinto para la recuperación de la memoria histórica es la principal impulsora de este proyecto puesto en marcha hace cuatro años gracias a la colaboración de la administración local a la que más tarde se fueron uniendo la provincial autonómica y estatal aunque la Junta de Andalucía se ha mantenido al margen de estos trabajos desde la toma de posesión del actual gobierno los primeros cuerpos comenzaron a exhumarse en agosto de 2019 llegándose a recuperar los restos óseos de 40 personas 20 de la fosa norte y otros 20 de la sur algunos de ellos pertenecientes a mujeres jóvenes todos se encuentran custodiados por el ayuntamiento de Nerva a la espera del cotejo de las pruebas genéticas de los trabajos actuales en la fosa sur ya se han exhumado los restos de otros 20 cuerpos entre los que se encuentran también el de alguna mujer como en anteriores fases los restos arrojados de forma arbitraria presentaban signos evidentes de violencia junto a algunos de ellos han aparecido proyectiles de fusil y casquillos de bala de pistola corta además de objetos personales como mecheros de la época y unas pocas monedas en algún caso como el de la caja 28 sur el ensañamiento fue de tal magnitud que las múltiples huellas dejadas por los proyectiles hablan por sí sola de la crueldad con la que se emplearon sus vertugos la identificación genética de las víctimas se llevará a cabo en la universidad de Granada gracias al convenio firmado en septiembre de 2018 con la junta de Andalucía que regula la entrega y recepción tanto de las muestras de restos góseos humanos procedentes de las exhumaciones como de las de los familiares de las víctimas para su posterior depósito cotejo y entrega de resultados en Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva la segunda provincia con mayor número de fosas en su región se trata de la mayor fosa común documentada en la zona rural andaluza se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo con más de 200 metros cuadrados a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos de la fosa en dos